¡Adiós! 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 sin almirras y balena y después la luz mortal y que ella no sale se queda sin el pan para comer. Y gastivar un ronco al aire porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan para comer. Traigo bolillos y celeras de frazón, también darme besos con charme a puntón y traigo cadras, novias, cuernos. ¿Qué pasó, mañanita, bóquete a la izquierda? ¡Ay, que me estoy peinando! ¡Ah, te le cuento, mañanita! ¡Tome, le traigo corbatas, volcanes, piedras, viudas, huevas! ¡Un abrazo, ¿no? ¿Y los cuernos? ¿Qué pasó? ¡Ay, no te va a poder, mañanita! ¡Baila, leo, te va! 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 ¿Te apoya esto la letra? ¡Sí, también! ¿Por qué esta te voy a poner sin canso? ¡Sí, espera, eh! ¡Ay, ay, 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 mamá! Camino barrera, no entendía razones tan andando en la borrajera Cargaba pistolas con seis cargadores y le daba gusto a cualquiera Usaba el rigote en su arroba usado, su paño al cuello enredado Al soñar de masa se abarra en el cuero, caía fundiado el sombrero Y el campesino se usaba en maraca y a veces se reintegraba Pero le gustaba ponerlo en maría chiquita, planta no le importaba ¡Caúr! 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 Y la luchero es limpio, soy una mujer, ay, joder, voy a matar. Y la luchero es limpio, soy una mujer, ay, joder, voy a matar. Y la luchero es limpio, soy una mujer, ay, joder, voy a matar. Y la luchero es limpio, soy una mujer, ay, joder, voy a matar. Y la luchero es limpio, soy una mujer, ay, joder, voy a matar. Y la luchero es limpio, soy una mujer, ay, joder, voy a matar. Y la luchero es limpio, soy una mujer, ay, joder, voy a matar. Y la luchero es limpio, soy una mujer, ay, joder, voy a matar. Y la luchero es limpio, soy una mujer, ay, joder, voy a matar. Y la luchero es limpio, soy una mujer, ay, joder, voy a matar. Y la luchero es limpio, soy una mujer, ay, joder, voy a matar. Y la luchero es limpio, soy una mujer, ay, joder, voy a matar. Y la luchero es limpio, soy una mujer, ay, joder, voy a matar. Y la luchero es limpio, soy una mujer, ay, joder, voy a matar. Y la luchero es limpio, soy una mujer, ay, joder, voy a matar. Y la luchero es limpio, soy una mujer, ay, joder, voy a matar. Y la luchero es limpio, soy una mujer, ay, joder, voy a matar. Y la luchero es limpio, soy una mujer, ay, joder, voy a matar. Saludos, policía.